¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la síntesis informativa de El Capitalino. Yo soy Ángela Solís y a continuación les muestro las noticias más destacadas de este sábado. En Noticias de Salud, la Agencia Europea del Medicamento dio luz verde al uso de la pastilla Pfizer contra COVID como medida de emergencia. El antiviral Paxlovit se administraría tan pronto como se diagnostique la enfermedad en adultos con COVID que corran riesgo de desarrollar un cuadro grave pero que no requieran oxígeno suplementario. En Noticias de Estados, la llamada Curva Migrante, el lugar donde fallecieron 56 indocumentados centroamericanos y 150 más resultaron heridos, se convirtió en un santuario en honor a los migrantes que viajaban hacinados en un tráiler. Cientos de personas se acercaron a dejar flores, imágenes y cartas. En Información Deportiva, el mexicano Sergio Checo Pérez salió de la lista del top 10 de pilotos de la Fórmula 1 en 2021, de acuerdo a las votaciones que emitieron los directores de todos los equipos de la categoría, pese a que Checo terminó en el cuarto lugar del campeonato de conductores y tuvo cuatro podios, incluyendo una victoria. En la farándula capitalina, el cantante español Carlos Marín, quien es integrante de Ildivo, se encuentra internado y con un coma inducido en la unidad de cuidados intensivos de Manchester Royal Hospital en Reino Unido. Marín fue ingresado al nosocomio el pasado 8 de diciembre por una enfermedad de la cual no se ha especificado. Hasta aquí la información de este sábado, recuerden que pueden mantenerse al día visitando nuestro sitio www.elcapitalino.mx y a través de nuestras redes sociales arroba mxcapitalino. Yo soy Ángela Solís, fue un gusto informar para ustedes, que tengan un excelente tarde.